¿Cree que nuestros famosos guardan la platita que ganan bajo el colchón? Pues no, el mismísimo Carol Dance compró acciones en Falabella y Sencosud. Y es que el animador juvenil tuvo la idea, luego de hacer un curso online de la Cámara de Comercio de Santiago, se capacitó en los movimientos bursátiles y se asesoró con sus ejecutivos bancarios. Pero él no es el único, ya que descubrimos que muchos de ellos tienen negocios de los más variados ámbitos. Sí, es cierto, decidí invertir en acciones, que es una buena forma también de mover el dinero que he podido ir ahorrando. Y también tiene un poco más de riesgo, pero también te da mejores dividendos. Cuando uno es joven creo que se puede arriesgar ese tipo de cosas. Katy Barriga deslumbró primero con un perfume, después con su tienda llamada Katy B, donde diseña ropa femenina para mujeres de toda edad. Luego con su centro de estética y ahora la mujer de la Bean Junior nos sorprendió con un particular negocio. Fíjese que ahora lanzó su muñeca Clon de Género. La que hace a pedido le pone ropa similar a la que usa, tiene olor a frutilla y cuesta 14.990. Yo creo que cuando una es emprendedora da lo mismo lo que hagas. Si tienes ganas, si tienes pilas, si tienes energía, si estás permanentemente creando cosas, saliendo adelante, yo te aplaudo por eso. La verdad que la Katy toma muchas iniciativas en ese sentido. Pamela Díaz ocupó el dinero que ganó en el reality Pareja Perfecta para abrir su tienda de ropa en el Apumanque. El local es atendido por la mismísima fiera, que además trae las prendas desde el extranjero. Pero hay que tener negocio, no hay que tener todos los huevos en la misma casa. Y es que este parece ser el negocio de moda. Luli es otra famosa que estrenó una boutique en la que se pueden encontrar atuendos deportivos, vestidos de noche, cremas, zapatos y próximamente ropa interior traídos de Miami. Todas las personas que trabajan en la televisión saben que es por un tiempo corto y que en cualquier momento pueden estar fuera de ella. Entonces lo más válido es saber cómo manejar tus platas y saber poder invertir, como lo ha hecho Luli, que ella se ha sacrificado siempre, se hace cargo de su familia. Entonces ahora qué bueno que le pueda dar trabajo también para que ella la ayude. Al parecer le siguió el paso a Angélica Castro, quien tiene hace varios años su tienda en Las Tranqueras, donde trae ropa desde Estados Unidos y con prendas de última tendencia en moda. El trabajo de las personas de la televisión son, no sé si tan corta como los futbolistas, pero sí de repente tienes un tiempo en el cual tú tienes que juntar la mayor cantidad de lucas cuando no tienes un trabajo estable en un canal. Y de ahí con esa plata, obviamente, ocuparla en otro tipo de negocio. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Rafael Araneda, además de la televisión, se dedica a un rubro totalmente distinto. Es que el animador es dueño de una inmobiliaria, pero paralelamente se dedica también a otra actividad. Es dueño de un restaurante llamado George. Está bien, pues todos tienen que ser una pyme si les interesa, ¿por qué no? Tratar de trabajar en otra área es una cosa muy personal. Otra guapa emprendedora es Maura Rivera, quien tiene una tienda también. La mujer de Mar González trae modelos exclusivos desde el extranjero para su local ubicado en Providencia. Pueden hacer negocios, creo yo, cuando la gente tiene plata y sobre todo cuando es joven, tiene que saber invertir. El baile es un ejercicio muy completo y divertido. Y es que hay dos jóvenes emprendedores de nuestra televisión que tienen sus propios estudios y hacen clases. Pablo Vargas y Rodrigo Díaz, ex Chicos Rojo, fueron los pioneros en este rubro y les ha ido de maravilla. Esto de la televisión, o en mi caso de estar trabajando en un programa juvenil, se gana plata, se gana mucha plata haciendo eventos en el canal. Uno tiene que empezar a capitalizar y yo he capitalizado en propiedades. Me estoy comprando el segundo departamento y después así voy, los voy arrendando. Y creo que no hay que gastarse la plata en tonteras, sino capitalizar en uno. Otro que sorprende es José Miguel Viñuela. Seguramente usted podría pensar que él tiene una peluquería. Pues es sabido que se puso implantes de pelo, pero nada que ver. Él es socio de una cadena de helados muy famosa de nuestro país. El bravísimo específicamente, a pesar de que el animador no estaba muy seguro al principio, fue convencido por los dueños y finalmente aceptó. Me parece bien que se haga. Yo creo que cuando se gana dinero en la tele, que esto no dura para toda la vida, tienen que saber reinventarse de alguna u otra forma. Todos sabemos que la televisión deja varios dividendos. Por eso los famosos aprovechan esta instancia, para ahorrar y juntar dinero con el fin de asegurarse su futuro.